Hay tanto de lo que te puedo hablar y dentro de lo que me acuerde Una de ellas es que los muchachos siempre han vendido las escaleras de mi casa a la muerte Y recuerdo cuando guardaban dinero en el bote Preocupado diciendo, esto es palo nena y la vieja el día en que la guerra me arrope Y es que el amor de la familia en ocasiones como que te frena Pero que te quite eso se lo dudo, la calle corre en las venas Si la compraste y la sacaste pues papita ahora la estrena Porque tan pronto la guardia se va a regar la voz Y te van a dejar la cara mamabicho como la pal está bajo un tro Socio juega vivo que aquí nadie tiene alas Y yo no sé tú pero de los pendejos nunca se ha escrito nada De Rockwaila Inc, M Music, Los Lobos Is Coming Kendo la mano derecha con Anton de Gold Boys Anton, Baby Flow Víctor, Mirena Music Papi porque tú llevas haciendo esto 20 años pero yo estoy matando la liga Yo estoy por la calle, yo buscándomela por todos lados Soy el maliente del flow que no busques que te explote y quedate callao En la sangre llevo la calle, en la calle vivo activao Muchos desean mi muerte pero corro con suerte y sigo ranqueao Y ya se la dedico a todos ustedes, los que cargan en la cinturuna nueva Los que chambonean rifles y se cuidan de los fuegos Los que aquí los mueven y a sus familias el día tienen Y matando al que se interpone, que se entretene Y es que en la calle aprendí a ser así A darle fuego al que compile contra mi Fuck my enemy Porque mi negocio sigue creciendo Humilde me mantengo Trafico el lado a lado, mi quiero sigo moviendo A casi en recogiendo Yo sigo subiendo Nuevo pido, el nuevo pido, el azul, la inspiración por Pablo Los otros no corretean cuando saco el full de clavo Y oriquean como pinta si la meto con el cabo Un chotito fuega, dale bajen pa' mi estable Sigo moviendo nieve, con ustedes no me atraso Los poderitos están volando, quiero un fórmula el macaco Mata al 10 por Cabo Rojo y 130 por Fajardo La monetaria sube, los héroes mi mamá Me fascina bregar con rifle, tapas y cuestiones Esto vende bien, pero el perico con cojones flujecidos Ellos me tiran, yo también les tiro Que no mato un baby flow, seguimos moviendo Kilo por la calle, yo buscándomela por todos lados Soy el maleante del bloque, no busques que te explote y quedate caíao En la sangre llevo la calle, y en la calle vivo activao Muchos desean mi muerte, pero corro con suerte y sigo rankeao Y ya... Cuando sigue llegando dinero sucio, el contrabando Nos vemos más y más, parecen que están nevando el tanto tiempo Y esto siempre ready con la nueve Reparte fuletazo el que no paga y no te vuelve Bicho, tu fruteas pero nunca jalas Y dos kilos que no vendo, es que los uso de almohada Rifles largos de batería y también los cortos Si lo tuyo es baking soda, pues te borramos a rojo Oye, puñela, a estos huevos yo no tengo cuerda La burra sí cala para sacarle la mujer Soy así preparado por el que cumpliré contra mí I'm my old G from my gangsta Los envidiosos que me tiren, a mí no me podrán parar Si yo los pillo los voy a enterrar Es mejor que se retiren, la torta se les va a virar Y el ángel lo va a descabronar Los envidiosos que me tiren, a mí no me podrán parar Si yo los pillo los voy a enterrar Es mejor que se retiren, la torta se les va a virar Y el ángel lo va a descabronar Los envidiosos que me tiren, es mejor que se retiren Pues me tiran y después me llaman y que aún me piden Porque soy el río alquiler, el que mata a tiempo Contando lombines, pues a borrarle la cara No se descuide el tiempo Y es que en la calle aprendí a hacer así A darle a favor que cumpliré contra mí Fuck my N.M.P. Porque mi negocio sigue creciendo Mil días me mantengo, trafico el agua al agua Y que los sigo moviendo Lo que siempre cogiendo Yo sigo subiendo Yo sigo subiendo Y lo que iré por la calle Yo buscándomela por todos lados Soy el maleante del bloque No busques que te explote y quedate caíao En la sangre llevo la calle Y en la calle vivo activao Yo deseo mi muerte pero corro con suerte Y sigo ranqueao Y yao Yo sigo guíao Sigo bien ranqueao No le tengo miedo a mi tira 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 Tú sigues matando la liga y deja que esta gente sigan soñando En mi bloque papi está prohibido el paso Y el que pasa le zumbamos un rafagazo Los picamos y vendemos las tripas y también el vaso sin traspaso Chequeamos un balón fulletazo y llenan los de plomazo Mucho respeto a toda esa gente que controla el bajo mundo De parte de Anto La voz de oro papi del área este Víctor, Virena Music Baby, Flow Sander The Bodyguard Ok Anto en la voz de oro Baby Flow El aplasta vuelco Kendo La mano derecha Y acuérdate Que mil veces te llevo diciendo Que si quieres ver tu kiosco creciendo Nunca te podrían meter del material que estas distribuyendo Ajá Y el sacrificio de hoy Es el éxito de mañana Y quedando la mano derecha Y 민 a 10 comprehensive Never No No Gracias por ver el video.